Un emprendedor no solo vende aguacates y verduras en su kiosco, sino que ahora ofrece bebidas muy singulares, entre ellas el borojó y el chuchicheme. Hace un mes más o menos emprendimos este negocio y estamos creyéndole que todo va a funcionar. La gente nos ha estado apoyando, gracias a Dios a las redes también que nos han sido muy útiles. Y pues aquí vamos, pulseándola, vendiendo aguacates, plátanos, pejiballes, piñas, todo lo que aparezca aquí, lo vendemos y vamos saliendo adelante. Vemos varias variedades de aguacates. Ajá, en variedades tenemos el caparroso, que es un aguacate de mucha calidad, también tenemos el catalina, que es otro aguacate bastante bueno. Y por ahí trabajamos algunos criollos de muy buena calidad, realmente nos gusta que el cliente se vaya contento y que regrese por otro producto. Cuéntenos cómo es la venta, por kilo, por unidad. Normalmente lo hacemos por kilos, mentiras, por unidades, porque me parece más fácil a la hora de poder darle tal vez al cliente una bonificación por ciertas compras, etc. Entonces, de esa manera es que lo hacemos. ¿Y qué, ha tenido un mercado el aguacate? Vieras que sí, gracias a Dios se mueve, casi que tenemos que estar comprando cada dos o tres días aguacaticos, porque a como llegan se van. ¿Y también maduros? Maduros, verdes, semimaduros y a veces hasta los podridos, porque las mujeres se los llevan para hacer mascarillas. Don Jesús, hábleme acerca del chuchicheme, ¿qué es? El chuchicheme es una de las bebidas originales de mi persona. Después de que abrimos, como a la semana, lo inventamos, por decirle así, y ha sido nuestro boom. Y últimamente agregamos lo que es el fresco de borojó, que es una bebida muy buena. Se dice que es afrodisiaca, pero eso científicamente yo no sé si estará comprobado. Pero realmente la gente que lo ha tomado me dice que es muy bueno porque les da energía. Y por ahí estuve leyendo algunos artículos en la internet y me dicen que el borojó, pues, aparte de la energía, le ayuda al sistema digestivo, le ayuda a los hipertensos, etc. Cuénteme, ¿por qué el nombre de chuchicheme? Ok, chuchicheme es porque yo soy Jesús y todo el mundo me dice chu, y chi, de chirla y mi esposa, y cheme porque una muchacha pasó y dice, parece y sabe al chicheme. Entonces le pusimos chuchicheme. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados 300 metros de la entrada de Veracruz sobre carretera camino a Paso Canoas. ¿Y el horario? De 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. ¡Gracias!